Soy el más malo de los animales, soy el más bacán Soy, 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 soy Sherpa, el tibio más soñado Soy, 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 soy Sherpa, el tibio más malo Supongo que en la madrugada se le sienta Peor que la llena del pequeño rey león Yo peor que la bruja de la blanca, ni al revés Siempre tengo que vivir mejor de aprovechar Seguro que estás rotado en Guasán, se lo da a veces Seguro que ya sabes que no puedes mundial Seguro que mi nuevo te guste, chanchito Soy malo, pero ya te vi Soy, 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 Sherpa, el tibio más soñado Soy, 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 Sherpa, el tibio más malo Soy, 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 Sherpa, el tibio más soñado Soy, 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 Sherpa, el tibio más malo Soy, soy, Sherpa, el tibio más malo